Salvede amigos de Moos Religiosos, hoy estamos en un nuevo vídeo de una nueva receta romana que si bien es cierto no es del todo religiosa como otras recetas que hemos puesto en el canal seguramente esto se haga en los banquetes que hay después de los sacrificios que se llaman lectisternia en caso de las divinidades masculinas o selisternia en caso de las divinidades femeninas bien pues lo que tenemos son ingredientes muy básicos muy mediterráneos lo que tenemos primero son unas castañas unas lentejas y aquí tenemos varias especias tenemos un perejil que es lo que va a sustituir al silfium original porque prácticamente está extinto y es una de las familias del perejil por tanto lo sustituimos con perejil también utilizamos pimienta negra poleo mezclado con menta tenemos cilantro y tenemos comino entonces todas estas especias es lo que vamos a hacer con una receta de lentejas con castañas y estos van a ser los ingredientes entonces vamos a ir mezclando todo pero primero vamos a ir machacando nuestras especias para irlas mezclando lo primero que hemos hecho es poner las lentejas en remojo la noche anterior hay mucha gente que no lo hace pero para que estén más blandas y dure menos la cocción y esto es sólo una presentación de las de las mismas las castañas las vamos a cocer ahora y mientras se cuecen las castañas que es un poco más de una docena vamos a ir mezclando todas estas especias la cantidad de especias va a depender también y las de castañas así como la de las lentejas dependerá de los comensales que haya en la mesa nosotros como vamos a ser una o dos personas hemos calculado más o menos unos 70 gramos de lentejas aproximadamente y por persona y la un poco más de una docena de castañas así también como 20 gramos aproximadamente o 30 gramos de cada especia de la que tenemos aquí así que vamos a mezclar y vamos a ir viendo el desarrollo de esta receta romana que va a ser muy interesante un detalle importante es que habrá las castañas las castañas bien por un hueco o bien para las partes por la mitad para que así se cuezan antes y tened en cuenta los 70 a 100 gramos de lentejas por persona aproximadamente y los gramos de especias bueno ya tenemos todas las especias mezcladas en nuestro caso ha habido poca utilización del mortero porque ya prácticamente venían en polvo entonces lo único que hemos hecho es mezclar y machacar un poco las las especias para que también todas las especias empiecen a mezclar los los olores los sabores que le da un toque además huele fantástico mientras tanto ya están cociéndose las castañas y fijaos qué contrastes de colores no esos ocres amarillos marrones con con verde es un es un gustazo además huele maravillosamente y es una de las cosas que gustan mucho los romanos de mezclar y ahora y tener contrastes de olores de sabores de colores y y es y es fantástico es una receta que aparece en apicio y que es un autor romano que nos ha alegado una parte de de una cocina bastante especial dentro del mundo romano porque hay recetas que a día de hoy son difíciles de conseguir por ejemplo lenguas de flamenco por ejemplo no pero son son recetas que hay que tener en cuenta junto con columela con incluso con catón alguna vez aparece también en julio césar o ovidio alguna pequeña receta campesina o militar pero las que más tenemos son sobre todo el libro de apicio de de cocina no y columela en algunos casos catón en algún momento también alguna receta campesina y religiosa de la que también nos hemos basado para hacer alguna de las recetas anteriores ahora una vez que hemos tenido las castañas hervidas que veis que algunas incluso ya se han abierto y se pueden pelar fácil hay que las enfriar un poco para facilitar un poco ese quitar la piel no es que se quita es que se quita solo y porque están han sido cocidas durante 20 minutos aproximadamente como están han sido abiertas fijaos que fácil es de pelar os aconsejo que la dejéis un poco enfriar para que no os queméis los dedos pero fijaos que fácil es de pelar un consejo que además no aparece en ninguna receta es que el agua que utilicéis para hervir las castañas una vez que ya están hervidas la utilicemos la reaprovechamos para cocer las lentejas las lentejas tienen que estar aproximadamente 30 a 40 minutos cociéndose y hemos utilizado el agua de la cocción de la lente de la castaña perdón y la hemos utilizado para la lenteja para darle y conservar ese toquecito de sabor a lenteja a castaña entonces conservad el resto del agua de la cocción de la castaña para ir añadiendo a las lentejas en caso de que se vayan secando como veis ya tenemos las castañas peladas fijaos que maravilla porque salen prácticamente enteras algunas las hemos troceado para que veáis es que fijaos enteritas han salido con la piel ahí se parten porque están blandas las hemos dejado de esta forma y no las hemos utilizado como puré porque ahora las vamos a ir machacando esto también va al gusto como no hay una forma concreta de hacer lentejas con castañas lo que hacemos es dejarlas que estén un pelín al dente luego ya al gusto luego hay gente que las puede cocer 15 minutos más para dejarlas puré y bueno pues incluso las castañas en puré se pueden untar en pan que está riquísimo ¿qué vamos a hacer ahora? ahora vamos a hacer un paso fundamental que es mezclar con las especias las lentejas se están haciendo ¿vale? entonces ahora lo que vamos a ir mezclando con todas estas especias que hemos comentado antes el perejil, el poleo, la menta, el cilantro, todo esto lo vamos a ir mezclando aquí y con el propio mortero las vamos a mezclar y las vamos a combinar todas cuando se hagan las lentejas que se están haciendo ya las mezclamos todos, todo en la cocción de las lentejas y que se vayan haciendo durante otros 10 minutos de tal forma que vamos a tener incluso la propia castaña un poquito más blanda pero que nos va a facilitar también esa cocción que los ingredientes, las especias se mezclen y se combinen con las lentejas y luego las vamos a ir sirviendo ya tenemos nuestras castañas en el mortero, las especias que las vamos a echar y una cosa importante que tenemos que hacer antes de mezclar todo esto es quitarle a parte de la piel, de la cáscara externa, la interna porque eso es amargo, lo que queremos es que no nos amarguen las lentejas entonces lo quitamos, lo revisamos todo y ahora es cuando vamos a mezclar con las especias estamos aquí mezclando ya las castañas con las distintas especias la cantidad de especias también va un poco al gusto, si lo queréis un poco más picante le podéis echar un poco más de pimienta negra si lo queréis con un poco más de sabor a perejil, le echáis un poquito más eso ya un poco al gusto pero bueno, las cantidades son eso, de 20-30 gramos por cada especia e ir probando según el gusto y cantidades de comensales que lo vais a hacer veis que está creándose una especie de migajas de castaña mezcladas con estas especias además el olor es espectacular lo mezclamos todo bien, 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 bien en el mortero bueno, lo suyo sería un mortero de cerámica, ¿no? al estilo romano que sería lo ideal pero bueno, no lo tenemos le hacemos uno de madera que es posible que incluso también lo hubiera las especias se han ido combinando con la castaña fijaos como han quedado las lentejas y el toque final si os gustan poco más secas, pues dejad que todo el agua se evapore si no, como hemos dicho antes, utilizad un poco de ese agua de las castañas para que no estén tan secas y el toquecito final que también tiene esta receta y que solemos poner que es la miel preferiblemente sin refinar la que queráis que sea del Mediterráneo, por supuesto y se va poniendo esto tiene una pintaza y además huele de maravilla ya la cantidad de miel que le queráis poner pues a vuestro gusto y la la de miel que queráis el tipo de miel pues también la... le hemos puesto una hojita de laurel también en la cocción y en la propia cocción que lo hemos ido probando le hemos puesto una bolsita que lo podéis sacar de estos... de las bolsitas de té de poleo menta le hemos puesto una bolsita más porque el toquecito a menta nos gusta mucho así que lo único que queda es comer esto y que aproveche al que lo vaya a comer así que os animamos desde Mos Religiosus a que probéis a hacer esta receta de lentejas con castañas que tiene un olor y una pinta tremendo así que nada desde Mos Religiosus os damos un gran saludo hasta la próxima ¡Gracias!